Atrévete con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días, quisiera hablar por favor con la señora o señorita doña Monserrat Sí, soy yo Hola, muy buenos días, me voy a presentar, soy del Departamento de Domicilización de Nóminas de... Sí Vamos a ver, me han mandado un informe desde Vigo De que usted ha domiciliado sus nóminas referente a una oferta que teníamos de que regalábamos dos televisores Sí Vale, perfecto, vamos a ver, le comento La situación de las televisiones, estamos teniendo problemas porque están agotadas Sí Entonces yo le voy a proponer lo siguiente Mire usted, ante el problema que tenemos de las televisiones Nosotros estamos saliendo un poco del apuro hasta que esto lo solucionemos Porque nos ha dicho la central que paremos un poco la promoción de las televisiones Porque ha sido un éxito tan brutal que hasta nosotros mismos estamos sorprendidos Y yo le ofrezco, señora Monserrat, desde lo que es lo más discreto y lo más, digamos, disculpable del Departamento nuestro Del Departamento de Domicilización De ofrecerle un chándal muy original, muy bonito que nos han mandado No, y si espero Es que el problema está... Sí, yo le cuento, mire Como queremos complementar todo esto Habíamos pensado, como usted es una mujer Pues a ver, pues comprarla crema de cuerpo A ver, y comprarla, si nos da usted las tallas Estamos en el departamento del banco Tenemos un departamento de lencería, de lencería un poco, digamos, especial Con firmas bastante buenas Y si usted me dice sus medidas, pues más o menos le podemos mandar Pues un conjunto de cama, una lencería así un poco atractiva Y todas estas cosas Pues tendría que pensármelo Tendría que pensármelo a ver si me sigue interesando, ¿no? Yo la entiendo perfectamente, pero nosotros aquí en el Departamento Comercial del Banco Le puedo asegurar que cuando usted vea los chándal le va a encantar Ya, pero es que, por ejemplo, la televisión sí me hace falta Yo, de hecho, tenía que comprar una Yo la intento complementar Entonces es algo que necesito estudiar Lo que puedo contestar ahora Ya, otra cosa que le quiero comentar Aparte del chándal, de regalarle unas zapatillas de su número Para usted y para su marido Aparte también de regalarle un llavero del banco muy bonito Para que tenga usted las llaves de su casa También estamos dando una freidora Claro, es que es lo que te digo Es que a veces no es el valor de lo que te ofrecen Sino lo que te sirve de lo que te ofrecen Una cosa que le puedo hacer, señora Monserrat Como yo esta oferta que le estoy dando del banco Yo sé que usted en este momento se siente disgustada Porque, por supuesto, la alusión de hacer dos nóminas Como usted ha hecho el contrato con las tarjetas y todo ¿A usted le importa de que yo le regale una mía que tengo en mi casa usada? Una y por la otra el chándal y las zapatillas Correcto, yo le daría la televisión mía que tengo De la nómina mía que me regalaron a mí La televisión mía tiene ya dos años y medio, tres Pero está bastante bien Entonces, yo le daría mi televisión Más o menos para complementar A mí no me importa Se lo digo porque, mire, llevo poco tiempo en este departamento comercial Y están las cosas que Si me quitan ahora el contrato que usted lo mismo me echa ¿Sabe? Pues lo siento mucho Quiero que le diga Cada uno hace su trabajo lo mejor que puede Y si podemos bien ¿Cómo es usted también, eh, joder? ¿Por dos teles? ¿Es preferible que me echen a la calle? ¿Lo ve usted normal? Pues no, pero eso ya es problema de su jefe, lo mío Pero, joder, si le estoy dando mi tele Me deja un teléfono, yo le llamo mañana Me voy a dejar un teléfono Donde usted se puede poner en contacto conmigo Le voy a pasar con el departamento de nóminas, ¿vale? Vale, de acuerdo Haga usted el favor, hombre, a ver si me van a echar del trabajo A ver, pues pásame con el otro departamento Le paso un momento, gracias Mon Dime Mon Te quiero Mon Serrat Dime Hay unos chándal preciosos Hay unos chándal de maravilla Oye, el chándal me lo mandarás, ¿no? Ahora Hombre, por supuesto que te lo vamos a mandar Danos las tallas que te estamos mandando ya el chándal Vale, vale Te estamos gastando una broma desde aquí Desde Atrévete de Cadena Día Soy Isidro Montalvo Estás en directo Ya me lo imaginaba Estás en directo y con simpatía, además Venga, Mon Serrat, un besote muy grande, cariño Venga, chao a las dos Chao, adiós, Sonia Un beso, Isidro Chao, bonita Sonia Chao, 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 chao En Cadena Día Atrévete Con Javier Cárdenas